Pues ahora adentramos en la segunda parte del acuario, porque aunque termine de relatar la mayor parte, subí al segundo piso, por lo que aún he terminado, y por eso vamos a terminar con ese video de los peces y el ecosistema acuático. Dice, en general, en su laberinto, Simón Bolívar se embarcó en viaje por el río Magdalena, y mientras observaba el paisaje arrastrado por los hombres, consideró que los peces tendrían que aprender a caminar sobre la tierra, porque las aguas estaban destinadas a acabarse. Era 1830, fue un viaje imaginado por Gabriel García Márquez, pero tiene algo de profético. Bueno, Gabriel García Márquez fue un escritor colombiano muy importante, porque es el único colombiano que obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1982, y además en 1967 publicó su novela exitosa llamada Cien Años de Soledad, sobre una familia que tuvo que subsistir por varios sacrificios a medio de esas lamentaciones, allá en Imacondo, que es un pueblo ficticio ubicado en la tierra natal de Gabo, en Aracataca Magdalena. Aquí vemos la descripción de otro ecosistema acuático, como lo comenté antes, está en Imanglar. En Imanglar viven las pianguelas, por lo que ahí podemos encontrar las pianguelas, en cada uno de esos sectores, de esas raíces, y está escrito tanto en español como en inglés para poder interpretarlas, incluyendo el nombre científico, y la palabra piangua es coclos, parece a coxis pero es coclos, algo de coclua. Es que no sé, creo que la interpretación va dependiendo, como dicen los científicos. Sí, están los peces de piangueras, ya que podemos encontrar en las descripciones, como bagretete, catalina y tamborero, con sus nombres científicos de cada uno. Después están los colares, los animales marinos, está, bueno, entonces voy a decir que está en descripción español y en inglés, para que puedan leer también. Después, y hay una referencia famosa que se estrenó hace 18 años. Si le puedes observar las características, el cirujano paleta azul y el pez payaso, con sus nombres científicos, en realidad son personajes principales que encontrarán a Nemo, para poder salvarse de la vida salvaje y también de las circunstancias. Dory y Marlene. Y por supuesto, la película se llama Buscando a Nemo, o Finding Nemo, estrenada en 2003, y posteriormente, 13 años después, la secuela directa, que se llama Finding Dory, o Buscando a Dory. Sí, sí, Dory, que es el color azul, y Marlene y Nemo, que serían los peces payasos, sí, así es. Y creo que si lo reconoce a cada uno de los personajes, lo entenderán. Después está el Océano Pacífico, que está el lugar del océano más profundo de la Tierra, las fuerzas marinas, sí, que se esconde para que los devoradores no lo encuentren y puedan sobrevivir. Esta descripción entre español e inglés, cirujano azul, cirujano de banda naranja, pez halcón rojo, con sus nombres científicos, la descripción, tanto en español como en inglés. Sí, sí, ahí pueden encontrar, me acerco más, ahí está ya la respuesta, español e inglés, está en la descripción. Después encontramos a alguien francés, con su nombre científico, que sería este pez, no está escondido, no está escondido, sino que en el suelo está lo que son, como ahí le comenté, es como la fosa marina, sí, escondidas esas piedras del coral. Dice, bueno, es otra descripción, que no voy a pasar tanto tiempo, está en español y en inglés, para poder relatar todo esto, y el cirujano amarillo. Creo que también debe conocer en la película de Buscando a Nemo, como uno de los compañeros personajes que ayuda en el acto.